Y bueno, el segundo día de actividades estuvo intenso, visitamos una biblioteca padrísima que es la Andrés Enestrosa, con una colección maravillosa en la casa de la ciudad. Después vimos al concepto innovador de la biblioteca ABS, ecológica, sustentable, con una colección para niños, para discapacidad visual y en la tarde noche disfrutamos de la compañía y la convivencia con personas entrañables. Quédense con nosotros porque DavAction les va a enseñar todo esto. Vénganse. Hola, qué tal amigos, es un placer saludarlos. Estoy en la biblioteca S, aquí en Oaxaca, una obra en donde participó Francisco Toledo, el gran pintor oaxaqueño, y es una de las colecciones infantiles más ricas en un edificio y un ambiente ecológico, muy bien trabajado a detalle para acoplarse al espacio que está aquí en el barrio de Xochimilco, en Oaxaca, en el centro. Vamos a verla más a detalle, vénganse conmigo, esto es Infosferas, vámonos. Y bueno amigos, la sustentabilidad es un placer. Es uno de los temas que hemos estado tratando en la planeación de espacios para bibliotecas. En este libro que tengo aquí en mi mano, que habla sobre la biblioteca S, nos describe muy bien María Isabel Grañen de Porrúa, ilustraciones de Alejandro Magallanes, cómo se construyó la biblioteca S. Es un libro que pueden encontrar en las bibliotecas, pero sobre todo, vengan a conocerla. Es un espacio, precisamente la biblioteca tiene forma de S, es el nombre de Santiago, empieza con la letra del nombre de Santiago, del hijo de la persona en la que fue inspirada esta biblioteca. Freddy, nuestro colega bibliotecario, él ha trabajado muy bien desde el principio de este proyecto, ha habido bibliotecólogos aquí de la UNAM, nuestro compañero Juan. Y es un espacio que realmente te invita a leer, a permanecer aquí y a olvidarte de todo el entorno de una gran urbe. Se escuchan las aves, tenemos una decoración muy orgánica. Esto es la biblioteca S, sigan con nosotros. Hola que tal amigos, pues me despido, estoy sin fósferas desde la biblioteca S, una biblioteca donde participó el maestro Francisco Toledo, uno de los grandes pintores de Oaxaca. Y seguimos, vamos a ver que más descubrimos aquí en el centro de Oaxaca. Tenemos un servicio muy bueno, como en todas las ciudades del mundo, Oaxaca está priorizando el uso de bicicletas. Entonces, José, ¿qué es lo más importante que quieren dar a conocer con esto? Nosotros, a partir de esta idea, lo que nos interesa es fomentar el uso de la bicicleta urbana. Aquí en Oaxaca hay una gran cantidad de ciclistas a nivel deporte, bicicleta de ruta y bicicleta de montaña. Lo que nos interesa es que esos ciclistas estén ahora utilizando sus recursos para que estén movilizándose dentro de la ciudad. No es solo Europa, no es solo Ámsterdam, no es solo España. Hay ciudades como México y Oaxaca, prácticamente cuando pueden ocupar las bicicletas. Y vean, están súper padrísimas. ¿Y cuál es el concepto de esto? Porque estamos con el David, un artista gráfico que nos ha enseñado toda su obra. Ahora tenemos una obra gráfica realmente importante. ¿Qué es la inclusión de este café con el arte? Cuéntanos un poco. Bueno, empezó como un café junto con Bicis, que él era como un giro diferente a lo que hay ya aquí en Oaxaca. Entonces, después de eso empezamos a ver talentos, talentos que son algo extraordinario. Entonces, él llega aquí al café por cuestiones del destino. Entonces, decidimos después volverlo como Café Galería. Y más que nada darle difusión a los artistas que no son de renombre, pero que algún día van a ser de renombre y esperemos sigan siendo lo que son ahora. Un lugar de encuentro para la cultura y el arte. Se llama Café Arábigo y estoy con mi amigo. Verreven, por favor, preséntate con nosotros. Yo soy Eliel David, soy artista plástico jaqueño. Tengo 17 años. Me enfoco más en el estilo figurativo. Mis cuadros se basan mucho en el realismo, en el retrato de personas, en la figura humana como tal. Cuéntanos, ¿cuál es tu trabajo, David? ¿Qué es lo que estás haciendo, Eliel David? Bueno, actualmente estoy trabajando en la combinación de dos técnicas, la abstracción y lo figurativo, para llevar así no solamente la imagen de la persona, sino también su sentir. Charlaba sobre cómo demostrar a una persona triste sin necesidad de pintarla llorando, con un gesto de dolor fácil con la atmósfera. Creamos a la persona en un punto medio y de fondo matizamos con ciertos tonos, ponemos ciertas formas que nos sugieran lo que siente esa persona en el momento. ¡Wow! ¡Es perfecto! Estamos aquí en el café y toda la galería que ven aquí está hecha por mi amigo. Tiene 17 años. Cuéntanos cómo nace esta galería, cómo nacen estos cuadros. ¿Qué es lo que haces tú? Yo empecé a dibujar desde los 12 años, pinto desde hace dos años, pero desde pequeño he tenido el gusto. Mi madre estuvo conmigo hasta los 11 y desde que era pequeño siempre recuerdo que el pasatiempo favorito mío era dibujar, colorear, recortar, pegar. Era muy kinestésico, todo muy visual también. Todo era de esloven. Sí. Entonces llego acá a la ciudad de Oaxaca a los 12 años, entro a la Casa de la Cultura Oaxaqueña con el maestro Roberto Hernández. Es ahí donde paso cuatro años de mi vida, ¿no? Entre exposiciones, talleres, además de eso también he impartido cursos desde los 16 años, desde los 15. Y llego al Café Arábigo hace un año, ¿no? Todo esto nace gracias a Manuel, que es el dueño del café. Primero metiendo piezas para ambientar el café. Después Manuel decide darle un giro al café y no solamente que sea un café como todos nos, sino que tenga esa conexión con el arte y no solamente con el arte, con las piezas, sino con los artistas. Empieza a darle difusión, empieza a promover a los artistas, empieza a apoyar a los artistas y es así como nace la exposición Metamorfosis Interminable, que también fue inaugurada en la Logia Amazónica, de acá del estado de Oaxaca. Estará aquí hasta el 20 de mayo. Cuéntanos de qué trata esa exposición Metamorfosis. Metamorfosis Interminable habla sobre eso, ¿no? Ese cambio que nunca se va a detener. Esos cambios, mejor dicho. Yo me considero como un ser experimentativo. Yo pienso que nunca me voy a detener. Yo no quiero estancarme. Entonces, si vemos desde los primeros cuadros que hacía a los 12 años, que son los retratos que ya han mostrado, al último que realicé en el 2016, se ve ese cambio, se ve esas ganas de experimentar, que es lo que yo siento que me identifica. Que siento que mi estilo no es uno, mis estilos son muchos. Demasiado, perfecto. ¿Y para qué vas? ¿Qué es lo que sigue después contigo, David? Actualmente, la Seculta me ha patrocinado con una beca. Me voy a Italia en diciembre. Planeo poner muy en alto el nombre de Oaxaca allá. Perfecto. Chicos, de lo que necesitamos, gente que se mueva, que haga algo. Aquí hay artistas plásticos, tiene 17 años. Vamos adelante. Y hay demasiado material, demasiadas cosas que podemos sacar. Entonces, por favor, síganos. Sigan a David Eliel, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!